¿Tu forma de creer extiende la mano para recibir? ¿O es una forma que está dispuesta a dar mucho más que la mano? ¿A rendirse en obediencia, a arrodillarse, a pedir perdón, a compartir, a hacer la comunión, a convivir, a pastorear, a servirle a Dios de manera activa? ¿Es el tipo de fe que quiere cargar una cruz o simplemente quiere estirar la mano para recibir sanación, milagros, abundancia? ¿Cómo quieres creer en Dios? ¿Tu fe se parece más a la de miles de jóvenes en un estadio alabando a un artista? ¿O se parece más a la fe apostólica, a la fe de los antiguos padres de la iglesia? Déjame te digo una cosa. Los antiguos padres de la iglesia, toda la iglesia por dos mil años siempre ha creído y cree que hay una eucaristía para poder participar del cuerpo de Cristo. Siempre han creído y creen que Jesucristo nos perdona a través de sus enviados. ¿Es la fe que está dispuesta a todo por Dios? ¿O es la fe que está dispuesta solamente a estirar la mano por aquello que es gracia en Dios, pero no está dispuesto a cargar la cruz? ¿No está dispuesto a sufrir ni a obrar? ¿Cómo es tu fe? ¿En qué crees realmente? ¿Crees en Dios? ¿O crees en los hombres que te han predicado a Dios? ¿Cómo es tu fe? ¿Tu fe cree en dos mil años de la iglesia? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica, os diré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Cuando vino la crecida y el río se precipitó contra la casa no pudo derribarla porque estaba bien cimentada. Pero quien oye y no practica se parece al que edificó su casa sobre tierra sin consistencia. Irrumpió el río contra ella y al instante se derrumbó siendo grande la ruina de aquella casa. Lo que hacemos es afrentar porque con la boca le adoramos pero con los hechos le contradecimos. Los sentimientos, la emotividad, las sensaciones son la puerta de entrada al infierno. El que sintamos bien en hacer algo no significa que eso es lo que Dios quiere. Más bien es el sufrimiento, el sacrificio, la presión, el camino seguro hacia el cielo. Si sufres, si eres perseguido, si estás en tribulación, es que estás debajo de la cruz. Es que estás cargando la cruz. Y nada nos debe de poner más felices que saber que estamos en dirección al Señor. Solo se puede amar a Dios en la verdad. No adores en vano. No creas en vano. Si Dios, Jesucristo, tuvo que pasar por todo lo que pasó por nosotros, lo mínimo que podemos hacer según sus palabras es tomar nuestra cruz y seguirle. Y la cruz solo se sujeta en la verdad. Además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Nótese lo que Pablo nos dice en Corintios 15. Creísteis en vano. Significa que podemos creer en Dios, podemos amar a Dios, podemos ser adoradores de Dios, podemos hacerlo de manera vana, podemos de hecho como dije antes afrentar a Dios. Estamos siendo hipócritas como fariseos. Solamente tomamos de Dios la parte que más nos gusta, que más nos conviene, que más nos hace sentir mejor. Cambiamos la palabra de Dios, la torcemos y no es que todos lo hagamos conscientemente. La mayoría han sido engañados. Hay unos pocos lobos en el redil, hay unos pocos lobos con piel de oveja, pero esos lobos con su doctrina falsa manchan la fe de aquellos que quieren creer realmente. no es que más es